Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 fue un juego rompedor, no solo por los esquemas, sino porque rompió las relaciones entre Squaresoft y Nintendo. Tras años lanzando Final Fantasy en consolas de Nintendo, para el salto a las 3D dijeron que se iban con la pena. Y quizá fuera uno de los principales motores que ayudasen a que Playstation se cimentase como la nueva campeona. Nintendo 64 tenía cartuchos, que sí, impedían la piratería, la dificultaban bastante, pero al mismo tiempo eran incapaces de almacenar los gráficos y las cinemáticas tan avanzadas que la tecnología de los 64 bits permitía. Así que Squaresoft se hizo amiguis con los de Sony y no solamente trajeron su nuevo y ambicioso JRPG, sino que también portearon los anteriores Final Fantasy a Playstation y ¡boom! tienes tu fenómeno de ventas consagrado. ¡Pan comido! Bueno, quizá no sea tanto. Final Fantasy era un éxito, pero sobre todo en Japón. Según un miembro de Squaresoft, el 95% de los ingresos hasta Final Fantasy VII venían de Japón. Y, por ejemplo, Final Fantasy VI vendió 400.000 unidades en los Estados Unidos. Que tampoco es mala cifra, pero si estamos hablando de triple asediados, entonces ya no es para tanto. La conversación habitual sobre qué Final Fantasy es el mejor suele oscilar entre el VI y el IX. Y quizá otros sean superiores, pero el responsable de transformar el JRPG en un fenómeno de masas en Occidente fue éste. Desde Squaresoft querían llegar al millón de unidades en los Estados Unidos y lo consiguieron en un trimestre. Aunque quizá con eso tenga que ver que Final Fantasy VII no quería venderse como un JRPG. El equipo pidió que, por favor, no se utilizara la palabra RPG en los anuncios estadounidenses porque su público lo veía como... ¡Bum, chavales! Ah, bueno, vale, ya se acabó mi turno. Con ese nuevo enfoque podían venderle al público una gran historia con personajes atractivos. Era como decían en Españita. La superproducción más esperada de todos los tiempos no se estrenará en los mejores cines. Y realmente podías ver ese anuncio y creértelo porque... Bueno, hasta entonces los videojuegos habían estado limitados tecnológicamente, pero la nueva generación iba a abrir las puertas a algo que cambiaría por completo las reglas del juego. El 3D. Esto es más que un cambio tecnológico, era un salto a todos los niveles. Lo pillas es porque Mario salta mucho. Las tres dimensiones daban nuevas posibilidades y cambiaban tu percepción del espacio. Lo que antes era un simple brinco, ahora era un movimiento calculado. Y, por supuesto, está todo el rollo de la cámara. Ahora podías ubicarla libremente e incluso moverla. Pero en 1994, cuando comenzó el desarrollo de Final Fantasy VII, esta era una nueva tecnología y no tenías por qué pensar en las nuevas posibilidades que traía. El equipo de Squaresoft no tenía ni idea y jamás había trabajado con tecnología 3D. Aquí hubo suerte porque el productor y creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, era un hombre estricto pero que no escatimaba en gastos. El equipo creció de alrededor de 40 personas a unas 150 y tenían la mejor tecnología que podía pagar el dinero. ¿Y mereció la pena? Bueno, ¿por qué no lo comprobamos? Puede parecer que aquí no se está inventando nada, pero mucho de lo que se puede ver es revolucionario. Parte del drama con manejar gráficos en 2D y 8 bits es que los diseños tenían que sugerir mucho y concretar más bien poco. Yoshitaka a mano, bueno, tenía ideas fantásticas sobre cómo debía lucir el conjunto, pero de ahí a que la consola pudiera reproducir esas ideas había un trecho. Ni siquiera la Super Nintendo Chalmers, con sus 16 bits enteritos, tenía la capacidad de mostrar los exuberantes diseños y el fabuloso mundo que habían creado para esta obra en todo su esplendor. Seguimos atados a las ilustraciones y en PlayStation las TGI para saber realmente cómo luce todo. Con Final Fantasy VII al fin podían mostrar los diseños y ser fieles a lo que estaba sobre el papel. Evidentemente eran novatos, así que el verdadero potencial lo alcanzarían más adelante cuando se acomodaran a la tecnología, pero ahora podíamos ver con mucha más claridad en qué estaban pensando cuando hicieron esos personajes. Esto también se traduce al plano cinematográfico, porque gracias al 3D Final Fantasy puede ser más película que nunca. Sin ir más lejos, el juego abre con una sección de créditos en la cual se lista a todo el mundo que ha participado en la obra, incluyendo por supuesto al diseñador de personajes que es... ¿Qué pasa hijos de puta? Estoy mamadísimo. Fijaos en esto. En serio, fijaos. Esto se hizo cuando el 3D aún se estaba descubriendo y aún así en Squaresoft supieron marcar una transición para empezar aquí, con una elaborada CGI en vivo y en directo, y terminar aquí, cuando llega Cloud y se pasa al gameplay sin cortes. Es una técnica que incluso más adelante muy pocos juegos han logrado ejecutar con la misma habilidad, y ahora mismo el único caso que se me ocurre es la introducción de Lost Odyssey, que todavía es capaz de recordarme que tengo sangre y soy capaz de excitarme. Pero en serio, ¿qué es esto? Estos escenarios están súper detallados y normalmente suelen ser grandes planos generales por motivos evidentes, son el estilo que siempre se ha tenido, facilitan la navegación y además permiten utilizar fondos pre-renderizados gracias a la cámara fija, pero de vez en cuando cambian para ser opresivos, fascinantes o meternos en una dinámica más peliculera. Esto puede parecer fácil y evidente, porque los fondos aquí están pre-renderizados, lo cual viene a significar que no los mueve el juego, es un poco el equivalente a poner un croma y fingir que estoy en algún lugar feliz en vez de encerrado en mi habitación. Pero fijaos en lo que hacía Resident Evil un año antes. La mansión Spencer no desmerece, pero hay muchos huecos vacíos y una evidente falta de detalle. Aquí queda claro que en Squaresoft juegan en otra liga y no es solo que sus escenarios sean más detallados, sino que hacen cosas como esta. Ese tendido eléctrico está en primer término, es decir, entre el sujeto y la cámara, y es una técnica cinematográfica que sirve para dar profundidad a los escenarios y hacerlos más naturales. Que no parezca una obra de teatro donde podemos ver cómodamente la acción. Eso sí, el problema con que el fondo sea un jpeg es que la perspectiva es algo cuestionable y hay momentos en los que... donde... no... a ver... ¡Dios! Pero donde todos estos avances se hacen más evidentes con lo bueno y lo malo es en el primer lugar que he mostrado. Los combates. Lo fácil habría sido seguir la misma estructura de los títulos anteriores, los protagonistas a un lado dando hostias, los monstruos al otro recibiendo las hostias. Pero ya había dicho que el 3D permitía cámaras. Si alguna vez os habéis preguntado por qué las series de bajo presupuesto se hacen en 3D es porque una vez tienes el modelo diseñado y articulado, puedes animarlo desde cualquier ángulo y por tanto es más barato. En la animación clásica, si dibujas a un personaje de frente y quieres que se dé la vuelta, tienes que dibujar cada nuevo fotograma. Esta diferencia se puede apreciar en los combates de Octopath Traveler, que muestran cómo sus personajes son, en esencia, figuritas de papel. Pero en Final Fantasy VII la cámara puede hacer lo que quiera, los personajes se mueven y corren para golpear a sus oponentes, interactuando los unos con los otros, y la atención va alternando para destacar los ataques más poderosos. Esto significa que la invocación más poderosa de Final Fantasy hacía esto, mientras que una invocación en Final Fantasy VII luce así. ¡Suscríbete al canal! Mientras que antes los grandes movimientos eran efectos de pantalla, ahora puedes ver cómo los enemigos se mueven, gesticulan y actúan. Es un mayor grado de efectismo que, por ejemplo, puede convertir una criatura común en un enemigo aterrador e imponente, o darnos el mejor voz de la historia. El efectismo ralentiza las peleas porque si quieres que el escenario sea elegible y espectacular, tienes que hacer que los movimientos vayan de uno en uno, pero a cambio, cada combate parece especial. Cada combate arranca en una parte de tu humanidad. ¡Basta! ¡Basta! Ahora, en serio, Final Fantasy VII era el gran intento de Squaresoft por apelar a la audiencia estadounidense, y eso significaba un cambio de mentalidad. El juego originalmente iba a ocurrir en Nueva York, donde un detective tendría que resolver una conspiración. Muchas de estas ideas luego se llevarían a Parasite Eve, pero Final Fantasy todavía podía cambiar. Hasta entonces, la saga había introducido elementos de industrialización, sí, pero aún estaba muy ligada a la fantasía medieval europea. Final Fantasy VI tenía mecas, pero también fortalezas de piedra y mampostería. Con Final Fantasy VII se dio el salto a un mundo futurista donde ya no hay princesas y castillos, sino floristas y megacorporaciones. La magia no es algo que los protagonistas posean, sino materia, esencia del mundo condensada que luego se inserta en ranuras de tu equipo. Este universo está más cerca de la ciencia ficción que de la fantasía, y sus inspiraciones son mucho más modernas, incluso adelantadas a su tiempo. Pero tampoco es que te asfixie en este mundo tecnomágico, sino que sabe mantener la magia característica de sus otras entregas. Si viajas por sus aldeas te encontrarás lugares más humildes, casitas, perretes y chocobos perreando a un ritmo bien sabrosón. Hay una división muy clara entre qué aspecto tiene Final Fantasy antes y después de su séptima entrega. Los diseños heteros de Yoshitaka a mano siguen ahí, pero la inspiración es cada vez más anime. La historia también bebe del manga anime, y por ejemplo, la relación entre Cloud y Sephiroth puede verse como una variación de Griffith y Guts. Cloud incluso toma prestada la espada demasiado grande para ser considerada un arma de Berserk. Toma muchos elementos de aquí y allá y crea algo en lo que muchos se inspirarán en el futuro. La premisa de Final Fantasy X, por ejemplo, bebe muchísimo del 7, y está claro que Seymour es un intento de replicar lo que era Sephiroth. También hay que recordar que su diseñador, Tetsuya Nomur, un momento. ¿Dónde he visto yo esas escaleras? Espera, Sora también tiene problemas recordando su pasado y... Y Xeanort es como muy místico y quiere corresponder a la naturaleza asumiendo el mundo en las sombras y... ¡Aléjate de mis hijos, Nomur! Todas estas influencias quizá hubieran pasado de largo más adelante, pero es que Final Fantasy VII llegó en el momento exacto en el que tenía que llegar, en los años 90, que es justo cuando estaba llegando el anime a Occidente y nos estábamos haciendo este nuevo mundo, este nuevo estilo, esta nueva estética absurda con el pelo en pincho. Era refrescante, nunca se había visto un mundo así y esa mezcla entre fantasía y ciencia ficción, y todo lo que mostraba Final Fantasy invitaba a imaginar qué vendría después. Había dragones, guardianes mecánicos, parques de atracciones increíbles en mitad del desierto, soldados del tecno. Quizá deberíamos hablar sobre la horrible traducción del juego, porque en cierto sentido, la aprecio. Es decir, también apreciaría entender qué significan las frases que estoy leyendo, pero me he criado viendo fansubres descargados de foros, chavales. Sois una panda de principiantes. Hay un término llamado camp, que viene a ser la comedia involuntaria nacida de una intención honesta. Se puede ver en los Super Sentai japoneses, pero mucha más gente lo reconocerá por haber visto cine cutre. La traducción de Final Fantasy VII es atroz, pero por una razón. Además de una ausencia en el presupuesto para tener a todos los miembros necesarios en un equipo de traducción, el juego estaba programado de tal manera que tenía como base los caracteres japoneses, y el sistema no estaba listo para, por ejemplo, poner acentos. Si querías tildar una letra, no escribías la letra tildada, sino que ponías el kanji asociado a la letra. Imaginad tener que tildar una frase entera después de horas de trabajo y entenderéis que es fácil confundirse de kanji. Además de que tal y como estaba organizado todo, era difícil diferenciar a primera vista cuándo había un espacio y cuándo no. Era todo muy astético. Por eso los diálogos parecen salidos de una conversación escrita en Google Translate, pero al mismo tiempo le da ese punto campi. Es disfrutar de la extraña comedia que surge de este error, leer Monstruo del Tecno y reírte porque alivia la tensión. Viene a ser esto. Oh, casi lo olvido. Me estás nombrando mi reina. Propongo que lo celebremos inmediata. Es caos y evidentemente prefiero cuando las cosas se hacen bien, pero al mismo tiempo, de alguna forma siento que voy a echar esto de menos en el remake. Esos errores se pueden leer como faltas de ortografía o de sintaxis divertidas, pero no me podría tomar en serio escuchar a Eris hablando sobre cómo en Midgard no crecen ni las plantas ni las flores, pero las flores sí. Es distinto leer de escuchar y sería un error, pero es que fue un error bonito. Sustos que dan gusto. También hay que tener en cuenta otro factor de la época, y es que PlayStation supuso un cambio en el marketing de los videojuegos. La Sega de Tom Kalinske a principios de los 90 se había decantado como la joven y atrevida, pintando a Nintendo como la consola para niños. Cuando llegó PlayStation, esta era la consola para adultos. Sus videojuegos eran más serios, se veían con mayor fidelidad. Había chatis con pechotes dando brincos en cuevas, yo qué sé. En medio de todo esto aparece Final Fantasy VII y encaja a la perfección dentro de la premisa de PlayStation como una plataforma más seria y adulta, porque su historia se presentaba como más seria y adulta. La trama va sobre Cloud, que trabaja para Avalanche, que es una organización ecoterrorista. Pero Cloud no pertenece a la organización, él es un mercenario al que pagan, pero le quieren porque antes pertenecía a Soldado. Cloud cree que forma parte de Soldado, pero es como que tiene la cabeza, que está dando muchas vueltas, sin raíz y también está cuantífas, sin raíz y también está cuantífas, sin raíz y sin raíz y no está cero, pero si no está luchando contra el ser, esta mierda está llena de polvo. La trama de Final Fantasy VII es complicada y aquí sí que no hace ningún favor la traducción a la hora de entender qué es lo que está pasando. Pero si eres un adolescente o un niño en los 90 y te ponen esto, no te vas a confundir. Es decir, a ver, no te vas a enterar ni del tato, pero lo vas a flipar. ¿Aún seguís diciendo eso a los jóvenes? ¿Flipar? Incluso si no te enteras del lío que te están contando, la historia arranca lentamente y con pocos personajes. El caos no comienza hasta el segundo disco, que es el momento en que los protagonistas pasan por su crisis más intensa. Y para entonces, ya estás metido de lleno en un guión emocionante y vives la crisis con ellos. El público de los 90 no estaba tan acostumbrado a las formas del anime y por tanto, si te ponían este guión tan enrevesado y complejo, podías entenderlo como que era una obra única y rompedora, que era demasiado para absorber en una sola sentada. Pero el guión no funciona por complicado, sino por emocional. Poco a poco vas entrando en las motivaciones de cada personaje y todos ocultan una historia con la cual inevitablemente acabas cruzándote. Y son historias muy maniqueas y adolescentes, pero también son idealistas y te hacen creer en un mundo mejor. Omite las complicaciones del mundo real y los grises que dificultan la vida, pero es bonito ver a Nanaki descubrir que su padre luchó hasta el final. Es bonito soñar con las conversaciones tan dulces como las de Tifa y Cloud cuando eran jóvenes y las promesas que se hicieron. ¿Y tiene fallos? Sí. ¿Y se enfrenta a sus problemas de manera superficial? Sí. Pero si el son en triunfa es porque nos atrapa y nos invita a soñar con que podemos con la vida y enfrentarnos a cualquier problema por difícil que sea. Además, la historia está muy bien contada. La introducción de Final Fantasy VII es de las mejores que he visto en mucho tiempo. Por todo lo alto, en medio de un ataque, un reactor mako con la música a todo volumen. En la primera media hora de juego has visto una cinemática espectacular. Has realizado una incursión trepidante con su jefe final que te obliga a pensar y comprender el sistema de combate en tiempo real, además de aprovechar el modelado en 3D para indicar cuándo puedes o no atacar. Y por último, tienes que huir mientras una cuenta atrás te obliga a medir incluso el tiempo en los combates. Es un ritmo muy bien manejado. Tras cada secuencia intensa hay un momento de reposo y sabe pararse cuando hace falta. La trama está llena de momentos memorables, pero sin duda, uno de mis favoritos es una obra de teatro en la cual participas durante una cita. Este momento es muy dulce porque es un vistazo atrás a cómo empezó el género y lo mucho que ha avanzado. La obra de teatro pone a Cloud como protagonista para rescatar a una princesa de un dragón, que es básicamente Dragon Quest, y viendo lo tierno y simple que es todo, podemos apreciar mejor aún cómo entendemos ahora el género. Estas historias que en su día fueron épicas ahora se quedan cortas y ¿hacia dónde iremos después? Además, tiene pequeños toquecitos muy graciosos en las interacciones entre Cloud y su cita, así que hace que el momento sea aún más tierno. Pero es que todo es tierno, todo el mundo tiene algo que decir y una personalidad y el juego rebosa carisma. Incluso los vendedores, que son lo más evidente del mundo y el último lugar donde nadie esperaría una personalidad, tienen algo que contar cada uno de ellos según donde estés. Está el tío que se ha dormido en el trabajo, el anciano con su nieto, es todo muy divertido, vamos a reírnos. Ah sí, está todo el tema de la brocheta. Este momento se ha convertido en un meme. Todos sabemos qué pasa, está ahí. Y si te acabo de meter un spoiler, espera a que te diga quién es el padre de Luke Skywalker, necio. Sin embargo, creo que se ha vuelto algo tan prevalente que quienes no lo han jugado no entienden por qué es tan duro. Sí, Aeris es un personaje jugable y muere, pero durante años creía que eso pasaba como a la media hora de conocerla. Y no, muere al final del disco 1, después de unas 20 horas de juego y para entonces ya te has acostumbrado a ella, te has hecho a su personalidad y su forma de ser y... es que joder, es un muy buen personaje. Hay muchos de Final Fantasy 7 que se ha visto desvirtuado. Mi imagen de Aeris era la de un personaje virginal y puro que te mira diciendo que te llame Tess. Pero resulta que Aeris es una mujer llena de vida y alegría que mete a Cloud en más de un lío y está ansiosa por disfrutar y hacer el tonto. Ella es quien trama vestir a Cloud de mujer, empuja a un tipo por las escaleras como si estuviera bromeando y resulta que hasta tuvo un novio. Esa es otra. Aeris es un personaje lanzadísimo que no tiene miedo de hablar de sus sentimientos y que le tira fichas a Cloud como si fuera una ludópata en Las Vegas. Lo hace incluso delante de Tifa que tiene un crash pero no ten piedad mujer que la pobre está ahí mirando y Cloud ni la noticea. También Cloud ha sido tergiversado a lo largo de los años. No es un edgy boy que vaya haciéndose el intensito porque quiera casito. Ese es Vincent. Cloud es un chico que se escuda en un desinterés forzado porque no tiene identidad. Conocer a Aeris le da un propósito y le ata al mundo pero después de su muerte a la mitad de la historia su ego sufre un golpe directo que le obliga a replantearse desde cero quién es. La historia de Cloud es la de alguien que intenta crear una imagen de sí mismo con los pedazos que sobran después de su destrucción. Pero otros personajes posteriores que han intentado seguir sus pasos como Lightning o Noctis han contribuido a entenderle como el intensito de turno. Y luego aparece en Kingdom Hearts haciéndose el chulo y espera un momento. Nomura, cabrón descarado. Pero en general todo está bien, ¿no? ¿Y tengo ganas por el remake? Sí y no porque me ha gustado Final Fantasy VII pero me ha gustado de la misma forma en la cual podría gustarme una película de los años 20. La ves haciendo concesiones a que era otra época con otras sensibilidades y otras formas. En los 90 sería muy gracioso tener a un personaje negro que hablase como Mr. T pero hoy no puede evitar fijarme en que es el único con la animación de golpearse el pecho como un gorila. Y la escena de Clau travestido creo que puede dar para unas risas si se hace bien pero estamos hablando de Nomura y también es cierto que puedes conseguir unas bragas y perfume opcionales y para eso tienes que dejar que... ¿Cómo digo esto sin sonar burro? Y luego la historia de Cid que tiene una relación abusiva hacia su compañera de trabajo y no para de hacerla sentir la inferior hasta el punto que ella está dispuesta a dejarse matar con tal de que despegue un cohete Sí, hijo mío estás canceladísimo. Y por supuesto ya no hablemos de momentos como aquella estera en la que Barrett se presenta y dice básicamente Hola soy de ETA Final Fantasy 7 llegó en un momento de transición y logró mucho pero siento que para hacerle de verdad justicia hace falta más que simplemente gráficos bonitos y buenas mecánicas Eso podía pasar con Resident Evil porque el guión lo había escrito un niño con un salario de dos patatas fritas y un nugget de pollo Ahí buscas diseño y zombies que te metan un buen espanto Pero Final Fantasy 7 va a volver en una época en la que el cambio climático es una amenaza tan jodida que a menos que cambiemos por completo nuestra sociedad ya es irrefrenable Vivimos en la era del trabajo precario Falsos autónomos y compañías como Amazon vigilan a sus empleados hasta tal punto que miden el tiempo que tardan en ir a hacer peace Sinra no es el villano por casualidad En la propia historia intentan poner a la opinión pública de su parte para poder seguir explotando el planeta y ganar beneficios a toda costa Sephiroth es producto de una megacorporación que quiere soldados para su rama paramilitar y no duda en manipular a la gente y utilizarles como recursos con tal de conseguir sus objetivos Pero creo que preferirán centrarse en Génova porque es más cómodo Lo sé Final Fantasy 7 no va a ser así Creo que lo que el público quiere es pasárselo bien y Square Enix lo que quiere es ganar dinero y eso está bien pero es un poco triste aunque sea por el hecho de que el juego se va a tomar demasiado en serio a sí mismo como para soltar alguna barrabasada intentando sonar inteligente Sabéis, he cambiado de opinión quiero una traducción de mierda Uy Y al fin ha ocurrido después de tantísimos años Como siempre si os ha gustado el vídeo además de darle a like compartir también podéis contribuir a Patreon la gente que paga 5 dólares o más al mes tiene acceso a una votación para decidir un vídeo cada mes Y nada Agosto me lo voy a tomar de vacaciones voy a estar muy centrado en Twitch para hacer preparaciones para la leyenda del videojuego análisis para el futuro simplemente juegos que quiero jugar Y nada en septiembre volveremos con un par de vídeos que creo que van a estar muy bien muy ambiciosos así que nos he disfrutado del verano y ya nos veremos ¡Gracias!